¿Qué es lo que viene sucediendo en este diálogo con la Corte y con los funcionarios judiciales? Nosotros habíamos planteado algunas cuestiones que vinieron de los propios colegas. Luego de una consulta que hicimos amplia, donde bueno, elevamos una nota y pedimos esta reunión. Entonces, bueno, se está llevando a cabo en estos momentos, donde hay un intercambio fluido, están participando funcionarios judiciales, coordinadores administradores de la oficina judicial, en las distintas áreas, colegas litigantes del día a día también, que también fueron invitados y que la verdad es que se han prestado para toda la tarde para venir a colaborar, porque en definitiva es eso, colaborar con mejorar el sistema de administración y justicia. Estamos acá para eso, para escuchar a la abogacía, porque la abogacía es esencial, digamos, es nuestra, es la otra cara de la moneda, de la medalla. Está la Corte y el Poder Judicial y están los abogados del otro lado, la otra cara, ¿no? Son los auxiliares esenciales y más importantes, porque además son los que traen a los habitantes del pueblo de San Juan a requerir el servicio de justicia, y si no vienen con un abogado en todos los poderes judiciales del mundo, la litigación no se lleva porque tienen que ser defensas técnicas. Entonces, aquí estamos, es fructífero, hay que aprender a escuchar críticas, hay que aceptar, hay que hacerse la autocrítica, y en su caso, si la crítica tiene respuesta y no es como se dice, decirlo. Y si es como se dice, y se lo pueden vender, con mucho gusto, de hecho, lo hacemos.